Acabo de compartir en mis redes pues mi separación Ella no sorprende tanto A lo mejor también tiene que ver con la edad Normalmente las parejas te apoyan mientras te casas Porque sí es un proceso muy c***oso Que mucha gente podría volarse de esto También es como medio divertido Porque cuando empiezas a ver los comentarios A estas alturas del partido amigo, tampoco nada te impresiona Hace unos cuantos días a través de un comunicado y en el programa Hoy Galilea Montijo anunció lo que ya se veía venir desde hace un tiempo Galilea anunció el divorcio de su expareja Padre de su hijo Mateo Y aunque desde hace varios años se decía que su relación simplemente estaba de adorno Que cada quien vivía en su propia casa en diferentes direcciones Y que su matrimonio casi casi había sido arreglado Ahora las que están más que felices por el anuncio de su separación Parece que son Cintia Urias y Lili Brillanti Con tan solo unos cuantos días de diferencia En el matutino hoy se anunciaron tres divorcios El de Andrea Legarreta, el de Tania Rincón Y por último y hasta este momento el de Galilea Montijo Medios de comunicación han mencionado que tanto Cintia como Lili están más que felices Pues en su momento Galilea les hizo la vida de cuadritos Y ahora ellas aseguran que el karma le dio bastante fuerte a Galilea en la cara A lo largo de los años se ha mencionado que Galilea tiene ciertas actitudes Con las personas a las que considera su competencia Tal es el caso de Cintia y Lili Al parecer a las dos les hizo la vida imposible Y según fuentes cercanas, Galilea ha hecho todo lo posible Porque ambas no regresen al matutino hoy Y que se mantengan bastante lejos de Televisa Medios han asegurado que Galilea tiene muy pocos amigos Y esto es precisamente por las actitudes que tiene con las personas a su alrededor Recordemos tan solo el caso de Lili Brillanti Ella estaba en Vida TV Después pidió su cambio al matutino de Televisa Pero después Galilea hizo todo lo posible para que la pusieran patitas en la calle Lili Brillanti y Galilea tienen carreras muy similares Ambas son conductoras y actrices Pero de la nada la tapatía empezó a hablar muy mal de Montijo Pues quería que la corrieran sí o sí Pero a quien corrieron fue a Lili Brillanti Mientras tanto con Cintia Todo se trataba también del aspecto físico Pues muchas personas decían que Cintia Urias Estaba mucho más guapa que Galilea Montijo Algo que Gali se tomó demasiado a pecho Supuestamente Galilea movió sus influencias Para que dejaran a Urias sin trabajo A pesar de que fueron situaciones muy similares Las dos no pueden olvidar lo que les hizo Galilea Por lo tanto, ahora que Gali anunció su separación Dejaron a un lado al pequeño Mateo Y solo están pensando en lo mal que la debe de estar pasando Galilea Por su nueva separación Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye